En este canal hemos hablado de la WCCW en diversas ocasiones, desde la presunta maldición completa hasta alguno que otro caso individual como el misterioso final que sufrió Gino Hernández. Sin embargo, el día de hoy iremos a un caso aún más lamentable y triste. En el siguiente material te presento el caso de Chris Adams, paralela a la historia de Gino Hernández, pero con una bifurcación hacia el tramo final y que nos lleva a quizás más especulaciones, pero con una sola certeza, hablamos de homicidio. Una vez dicho esto en esta breve introducción, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento La autodestrucción de Chris Adams. Antes de iniciar te invito a dejar tu like y suscribirte si aún no lo estás, es totalmente gratis y no te arrepentirás. Sin más que añadir, comencemos. Surgimiento Vayamos al inicio. Chris Adams fue un luchador de judo en Inglaterra. De hecho, compitió en los Juegos Olímpicos de 1980 y 1984, consiguiendo una medalla de plata en el proceso. No obstante, para Chris esto solo era el comienzo, puesto que además de ser conocido como alguien muy deportivo, puesto que también practicó fútbol y rugby, de igual forma logró la obtención de la cinta negra en el judo. Pero a pesar de eso, y su título como arquitecto a temprana edad, Adams estaba fascinado por la lucha libre profesional, al punto de aclarar alguna vez que le emocionaba la idea de practicar este deporte de contacto combinado con la teatralidad. Después de hacer historia en su país natal con tan solo 26 años, inició su camino hacia el wrestling. Para eso, tuvo que emigrar a los Estados Unidos, que asimismo es la mejor decisión que pudo haber tomado en su carrera. En el país de las barras y las estrellas, un chico foráneo comenzó a hacer ruido. Los rumores de la gente rezaban que era capaz de ejecutar topetazos suicidas y piruetas, muy ágil en general, que había demostrado ser muy depurado y limpio en su técnica. Además, comenzó a hacer más ruido por una en su guiri que llamaba mucho la atención por lo brutal que se veía. Así es, Chris Adams es más conocido como el precursor de la popularización de las superkicks. Todo esto provocó que nadie más ni nadie menos que Fierce Boneric quedara impresionado con su trabajo, por lo que lo reclutó para su promoción en 1983, la WCCW. A pesar de ser alguien nuevo, Chris recibió cierto empuje con bastantes minutos en pantalla e incluso con su propio segmento de entrevistas llamado T para 2. Asimismo, se sobreentiende que adoptó un personaje basado en el estereotipo de británicos, incluso ganándose el apodo de El Caballero Adams, para que se den una idea algo así como un Jack Gallagher que sí obtuvo relevancia, con una pequeña racha de 10 luchas sin perder, pero cayendo a manos de Kamala. Esta década de los 80 sería totalmente suya, forjándose como uno de los platillos fuertes de la promoción. Se le recuerda más como Gil, siendo su máxima historia aquella alianza tag team con Gene Hernández creando el dúo dinámico. Juntos elevaron a su hogar a números impensados para los números que podríamos esperar de una promoción de este tamaño, con las disputas contra la familia Boneric en el kayfabe. Solo alimentaron el lamento cuando llegó el momento de la ruptura del mentado dúo dinámico. El público estaba tan metido que cuando comenzó su rivalidad con Gene Hernández, y ahora trabajando como Face, la gente amenazó de muerte a Gino porque Adams fue sacado de pantalla debido a un segmento, donde el Gil le tendía una trampa, supuestamente lesionándolo de gravedad, kayfabe, para servirle como descanso a nuestro protagonista. Aún así, se había convertido en un babyface bastante influyente. Con todo lo anterior, cuando llegas a dimensionar lo que estos dos significaron para la WCCW como tag team y como rivalidad tras la trágica muerte de Gene Hernández, el público comenzó a hacer protestas en favor de que se investigara Chris, porque el mismo público lo consideraba sospechoso por lo que ocurría en la programación. Obviamente en esos años la guionización del wrestling estaba en pañales, pero es un dato impresionante lo que estos dos hombres lograron generar en la fanaticada. Esto no hizo más que terminar de cotizar al 100% a nuestro protagonista. Para finales de los 80s e inicios de los 90s, comenzó a ir a otros lados más allá de sus fronteras como a Japón y en varios territorios de la NWA, en consecuencia convirtiéndose en campeón mundial de la WCCW más tarde que temprano. Y a pesar de que él mismo se alejó de la compañía por dos años debido a disputas legales, ya estaba tan arraigada la promoción que terminó regresando a donde se engendró. Inicios de la debacle Nos metemos en la década de los 80s, nos situamos exactamente en 1986, conocido como el incidente de American Airlines. Resulta que el británico se encontraba en estado de ebriedad y un asistente de avión le pidió de favor que tomara asiento. En consecuencia, Adams le respondió Gano 25 veces más dinero que tú, y nadie como tú va a venir aquí a decirme lo que tengo que hacer. Procedió a ir a golpear al copiloto del avión y se puso tan violento que el mismísimo Kevin Boneric tuvo que contenerlo. Aún así, enfrentó cargos posteriores por atacar a un jurado federal. Eventualmente, como le pasó a Gino, Chris Adams también llegó a probar las dulces mieles de la fama y el éxito, no solo comprobado por el incidente ya mencionado, sino que también se sabía que era regular consumidor de alcohol y dulces. Caída libre Iniciamos en los años noventas. Ya era un hombre más que cotizado en Estados Unidos, al punto de que casi por puro trámite cumplía sus fechas y cobraba, ni más ni menos. En este lapso de lucho en México, enfrentó a gente de la talla de Rick Ruth, de Iron Shake y Ric Flair. Eventualmente, todo comenzaría a caerse. Primero, abrió su escuela de lucha libre, puesto que quería seguir creciendo. De esta escuela surgieron unos enclenques que después puede que conozcan como Scott Hall y Stone Cold de Steve Austin, quien fue guiado a tener entrenamiento de cinco meses para tan solo iniciar su carrera. Sin embargo, en este lapso llegamos al primer incidente grave. Adams tuvo un escándalo de violencia doméstica, golpeando a su esposa de nombre Tony. Debido a de nuevo estar en estado inconveniente, fue sentenciado a un año de libertad condicional. Con el tiempo, llegarían las tragedias que azotaron a la familia Boneric, por lo que en años menores, la WCCW desapareció. La casa que lo acogió y le enseñó al mundo, había cerrado sus puertas. Esto no le afectó tanto fuera de lo sentimental. Te recuerdo que ya estaba establecido, y cuando comenzó a dedicarse en el circuito independiente como agente libre, una vez más fue arrestado por conducir en estado inconveniente, otra vez, y de nuevo fue puesto en libertad condicional. De a poco fue perdiendo la popularidad que alguna vez lo caracterizó, o más bien, la tensión mediática, al punto de estancarse en la división por equipos con Kerry Boneric, hasta que lastimosamente, éste se suicidó en 1993. Después de navegar sin rumbo fijo por cuatro años, sorpresivamente, la WCCW se había hecho con su firma. Algo tarde en su carrera, si me lo preguntan. Una vez más, Adams tuvo un paso efímero, lamentable y decepcionante. Inicialmente se supone que haría equipo con William Regal, no obstante, ambos tuvieron problemas mutuamente, por lo que este plan fue desechado. Inmediatamente lo pusieron a luchar frente a Randy Savage, combate que ganó por interferencia de Lex Luger. En un año, Adams pidió su liberación de contrato, la cual se hizo efectiva para 1999, producto de su hartazgo por su buqueo en la empresa. Ya no eran los ochentas, eran inicios de los 2000, y el luchador que alguna vez fue supercotizado y estuvo en la cima, salió desapercibido de WCCW tras lograr su objetivo de llegar a una empresa mainstream, con problemas de alcohol, y en el ocaso de su carrera, decidió dedicarse a cumplir fechas a tiempo parcial y dedicarse a ser promotor. Tiro de gracia Adams y su nueva novia estaban de fiesta. Ya no tenían más lujos, no más autos del año, no más propiedades, solo les quedaba la dependencia al alcohol y las sustancias ilícitas, y esa noche, la cuenta llegó. La pareja fue encontrada inconsciente en su habitación. La combinación de dos adicciones fue el motivo. Chris no pudo cuidar de su esposa y la terminó arrastrando a su suplicio. Él tuvo suerte, pero lamentablemente su esposa no. Ella ya no despertó. El luchador estaba devastado. Por si fuera poco, fue acusado un año después, en 2001, por homicidio involuntario por el caso de su esposa. Esto terminó siendo el último clavo en su ataúd. Parecía que por primera vez desde su ascenso en los ochentas, comenzó a razonar y dimensionar lo que sucedía. Se dio cuenta que los problemas con los excesos eran más fuertes de lo que pensaba. Lastimosamente, ya era tarde. Pensé que nunca terminaría. Lo perdí todo, por divorcios, ignorancia y errores. Chris Adams Adams entró en depresión al punto de terminar en el hospital y con muchas deudas, hasta que finalmente, una noche ahogando sus penas, estuvo en una pelea con un amigo suyo, donde ambos estaban tan borrachos que ni siquiera se sabe por qué inició la pelea. Pudo ser cualquier cosa, ya que el perpetrador afirma que ese día Adams estaba de malas y después del altercado, recibió un disparo que le puso fin a su depresión. El asesino de Adams fue liberado después de que el juez determinó que actuó en defensa propia. His eyes were like glowing, seemed like, like the exorcist. He had the strength of three Chris's and always kept a pistol, always kept a pistol on this end table. I grabbed this pistol and I hit him about three times in the head to try to knock sense into him. He just kept getting stronger. And that's when I knew it was me or him. And I had no choice but to... Gracias por ver el video. Espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete. Es totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo, a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Qué opinas sobre la vida de Chris Adams? Sobre su éxito, su superkick, la verdad me encanta. Sobre su debacle y si crees que llegó muy tarde a WCW o si crees que se pudo salvar. Lo que quieras, te estaré leyendo. Recuerda que ya puedes ser miembro del canal a cambio de algunas ventajas. Es algo totalmente opcional y tienes todos los detalles en la descripción por si te interesa financiar este pequeño proyecto. Sígueme en Facebook y en Twitter para una conversación más personal. Ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.